Hola, ¿qué tal? Los invitamos a la próxima edición del programa Mujer Poder Hoy. Vamos a conmemorar, a celebrar el Día de la Mujer y va a estar de invitada Liliana Hernández, que aquí está conmigo y vamos a darles un poquito un avance, vamos a hablar sobre un próximo evento que van a tener. Gracias, Tere. Sí, bueno, me da mucho gusto estar aquí contigo. Sí, vienen muchas cosas para nosotros como grupo, como comunidad de mujeres aquí en San Antonio, entonces me va a encantar compartir contigo. Por supuesto, así que tienen que estar al pendiente. Los esperamos en Mujer Poder Hoy. Mujer Poder Hoy. Este mes, de manera particular, estamos muy contentos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo. Es un día en el que se reconoce a la mujer como artífice de la historia y de la lucha por su liberación e igualdad en este mundo moderno. Bueno, bueno, de hecho, tenemos años y años de estar trabajando por lograr nuestro lugar en la comunidad y lo hemos logrado, pero esto ha sido como un trabajo en equipo y hablando de trabajo en equipo, tengo de invitada a una persona muy especial, Liliana Hernández. Ella es fundadora del grupo Mujer Hispana y si hablamos de conmemorar a las mujeres y de trabajar en equipo, definitivamente tú eres la persona indicada para platicar. Así que bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, pues, ¿qué te digo? Me da muchísimo gusto estar aquí de nuevo contigo. De verdad que sí. Fascinante. Qué padrísimo porque ya es la tercera vez que estás conmigo en el programa y siempre traes nuevos proyectos. Somos una mujer emprendedora, líder comunitaria, mamá, multifacética, que es como somos las mujeres en la actualidad. De hecho, yo creo que en la historia. Sí. Te comento que este año, por ejemplo, bueno, que vamos a hablar, entre otras cosas, sobre eventos relacionados con el Día Internacional de la Mujer, pero te comento que este año el tema es igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Y a mí me fascina esto porque para mí es muy importante la palabra hoy. Siempre decimos como estamos buscando un mejor futuro, estamos, pero en realidad es buscar un mejor hoy, obviamente para prepararse para el futuro. ¿Qué piensas al respecto de eso? Exactamente, Tere. Sí, sí, por supuesto. Ahora sí que todo lo que hagamos hoy, pues, vamos a tener las consecuencias mañana o en un mes o en un año, ¿no? Entonces, hay que hacer un cambio hoy. Es importantísimo ahorita, en este mes precisamente, Tere, de verdad que el Día Més Internacional de la Mujer es importante hablar de todo lo que nos conlleva a nosotros por tratar de posicionarnos en un mejor lugar, ¿no? En una mejor posición a muchos niveles. Sí, definitivamente. Y ha sido algo que hemos avanzado muchísimo, pero nos falta más. Más, claro. Tenemos que recordar, a veces decimos, no, pues es que todavía no hemos logrado lo que quisiéramos, pero tenemos que recordar que muchas mujeres trabajaron para que en la actualidad nosotros podamos votar, para que podamos, bueno, estamos actualmente trabajando en lo que es la equidad salarial, buscando todo este tipo de, pues, de metas, pero definitivamente es trabajo en equipo. Pero ahora sí vamos contigo, Lili, porque ya has estado conmigo en varias ocasiones, pero hay personas que no te conocen. Entonces, de manera resumida, cuéntanos cuál es la historia de Lili. Bueno, mi nombre es Liliana Argaiz, me conocen más por Lili. Soy fundadora de este grupo comunitario aquí en San Antonio que se llama Mujer Hispana. Comenzamos con este grupo desde el 2017, más o menos, Tere. Tú has visto y has sido testigo de todo lo que hemos hecho a través de todo este tiempo, estos años. Pues, básicamente, lo que hacemos en el grupo, Tere, es apoyarnos entre nosotras, proveemos charlas, todo lo que conlleve a superarnos y a ser mejores, ¿no? En casa, como mamás, como esposas, en nuestro trabajo, clases donde hablemos de liderazgo, ¿verdad? Todo eso que nos puede ayudar, especialmente porque, pues, todas somos inmigrantes. Todas venimos, la mayoría de México y muchos otros países, ¿no? Pero es difícil llegar a un país en el que no es tuyo y tener que aprender el sistema para sobrevivir. Integrarte a la sociedad. Exacto. Entonces, entre todas, bueno, pues, compartimos y nos apoyamos. Entonces, ha sido una labor muy bonita en el cual yo me siento, la verdad, muy satisfecha y muy contenta. ¿Cómo surge la idea de formar este grupo, esta asociación, Lili? Pues, yo creo que precisamente eso que te cuento, Tere, el llegar aquí y de repente, pues, o sea, dices, bueno, pues, yo sé que aquí hay mucha gente mexicana, pero, y muchas mujeres que yo sé que viven aquí, pero, ¿dónde están? O sea, ¿cómo las contacto? ¿Cómo las, cómo nos reunimos? ¿Cómo empezamos a socializar, no? Entonces, pues, así como que platicando con gente que se me iba presentando en el camino, pues, empezó a hacer como que dar la idea. Yo creo que cuando tienes, traes una idea de algo, todo se empieza a acomodar, ¿no? Para que, para que salga y surgió el grupo y, y, pues, hemos crecido. O sea, yo me di cuenta que, así como yo tenía esa necesidad como que de, de buscar mi nicho, buscar mi gente, mi grupo de mujeres, pues, pues, así, así empecé como que empezamos como a crecer y a crecer, ¿no? Entonces, te das cuenta que hay una necesidad muy grande, ¿no? Qué bonito. Y, en la actualidad, ¿cuántos miembros tiene el grupo? Y, para las personas que nos están escuchando, las mujeres que quieran formar parte de esta asociación Mujer Hispana, ¿qué es lo que tienen que hacer, Lili? Pues, básicamente, mira, contactarnos por, por teléfono, por texto. Tenemos un grupo en WhatsApp, también estamos en Facebook. Todos los eventos que hacemos los subimos en las redes. Entonces, tenemos el, el, el grupo en Facebook, en Instagram, en TikTok, también. Entonces, estamos constantemente haciendo eventos, clases y demás. Entonces, bueno, si no, directamente al, al, al teléfono, al celular, 2, 10, 5, 19, 8, 7, 6, 8, eh, donde cualquier pregunta, eh, verdad, nos pueden contactar. ¿Cuáles son los requisitos? La verdad es que, mira, nada más con que tengan, eh, o se sientan como yo al principio de que déjame ir a conocer y a socializar y a lo mejor promuevo mi negocio y, 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 y conozco más gente y me, y me correlaciono con, con, con más mujeres como yo. Entonces, si tú tienes esa necesidad o, o estás aquí sola en San Antonio y dices, eh, ¿para dónde me voy? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me pregunta algo? ¿Quién, quién me, quién me da ese apoyo para continuar aquí? Pues, aquí estamos nosotras, Tere. Qué bonito, y eso es, es muy importante porque también como, como inmigrantes, muchas veces cuando llegas aquí dices tú, pues, ¿cómo puedo encontrar información relacionada incluso con los distritos escolares, con los, con respecto a los niños, con respecto a, a encontrar a un médico de manera particular? Y es importante estar en comunicación. Exacto. Y en, en tu idioma. Sí, sobre todo, ¿no? Y, y bueno, fíjate que en el camino hemos, hemos hecho alianzas y hemos trabajado en colaboración con, con organizaciones importantes aquí en San Antonio. Como tú sabes, una es YWCA, ¿verdad? Y, eh, la Universidad Autónoma de San Antonio, eh, de, bueno, de aquí. Ah, sí, Universidad de México. Ajá, pero la sede de aquí en San Antonio, este, entonces, hemos, hemos, eh, de alguna manera, como que unido alianzas en el camino y, pues, la, el, el objetivo, pues, llegar a más mujeres, ¿no? Como, ¿qué tipo de eventos han llevado a cabo? Mira, por ejemplo, ahorita, en el, en el proyecto que tenemos con YWCA, es, es, tenemos un proyecto por un año, son talleres mensuales, una vez por mes, en el que, por ejemplo, este, este taller primero que vamos a hacer, se va a hablar de impuestos y nos van a hablar de todos los servicios que tiene la, la organización para con nosotros. ¿Cuándo empiezan, eh, es decir, durante todo el año se van a llevar a cabo? ¿Dónde? Si nos puedes dar un poquito más de información relacionada con este taller, porque es un tema muy importante. Sí, sí, muy importante. Mira, sí, los talleres siempre van a ser el último lunes de cada mes, ese, eh, a la hora, las 10 de la mañana, lunes, 10 de la mañana, el último lunes de cada mes, y hasta ahorita es en la misma locación también, es un lugar en el centro, un convento, un convento, en donde hemos tenido, eh, ahora sí que, la verdad, la bendición y, y la, la oportunidad de poder hacer nuestros eventos ahí. El lugar está muy apropiado, y de esa manera también, pues, ayudamos a las madres que están en el convento. ¿Cuál es el lugar? ¿No? Se llama Villa Residence, eh, Villa María Residence. Ok, entonces. No me acuerdo de la dirección, pero, ajá. Pero, por supuesto, lo, lo importante es, es tomar en cuenta, y estos cursos son sobre, eh, como empoderamiento económico. Correcto. Por ejemplo, este, este que te digo es de impuestos, ¿no? En, en marzo vamos a tener, eh, un tema un poquito más siguiendo a crecimiento personal, vamos a hablar de, de lo que tiene, lo que, lo que conlleva, eh, en, en ti como empresaria o como emprendedora a tener buenas ventas en tu negocio, ¿no? Entonces, es un taller también muy bonito en el que vamos a hablar en, en, en por qué tienes que tener energía, ¿verdad? Para poder vender, porque si sales a la calle y no tienes energía, pues, obviamente no vas a poder ser exitosa en tu negocio. Qué interesante. Sí, entonces, ese tipo de talleres. Tenemos, eh, diversidad de, 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 de clases, Tere, entonces. Muy, muy amplio el panorama. Ahora, también habíamos comentado que durante, precisamente en este mes de marzo, tienen un evento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. ¿De qué se trata? Así es. Eh, bueno, este evento del que te digo es en la universidad, este. En la UNAM. En la UNAM, ajá. Y es el día 9 de marzo. Anótenla en su calendario, ¿eh? Hay que anotar en el calendario. El día 9 de marzo. El día 9 de marzo a las 7 de la noche, y va a ser en el, en el teatro de, de la UNAM. Entonces, viene una expositora de, de México, de, este, en donde viene a hablarnos de un tema, eh, sorpresita, pero tiene obviamente que ver con, con el crecimiento femenino, ¿no? De, de, de apoyarnos a nosotras y, como mujeres y todo. Entonces, es, ella es muy, está muy dispuesta a venirnos a hablar, a venirnos a hablar de este tema. Eh, es muy popular en México, entonces, la verdad es que nos sentimos bien contentos de que haya aceptado venir a hablarnos acá. Entonces, eh, para poder asistir, hay que buscar información en, en las redes sociales, como Mujer Hispana, o de manera directa a, a Lili Hernández, y les puede proporcionar información para poder que asistan a este y a muchos otros eventos que están llevando a cabo. Sí. Entonces, tienen los programas de, eh, empoderamiento económico cada mes, van a llevar a cabo, eh, este evento que es en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Y, ¿qué otros planes hay para la organización durante este año? Bueno, pues, se nos han estado abriendo muchas puertas, gracias a Dios. Entonces, eh, estamos, la verdad, básicamente abiertas a, a, a darle oportunidad a todas las que están, las que pertenecen al grupo, ¿no? Ya sea, en, en el grupo hay mucha diversidad de todo, hay unas que son expertas en, en lo que hacen en su negocio, y siempre es bueno, eh, eh, que vengan y nos expliquen, por ejemplo, yo, como, como llegué al siguiente nivel en mi negocio, ¿no? Entonces, nada como escuchar las historias de las, de las emprendedoras, porque eso es lo que te anima, ¿no? A seguir adelante. Totalmente. Sí. Tú sabes que yo soy fiel creyente de, de compartir nuestras historias para, a través de, de nuestros testimonios, como, como que podamos, identificarnos y saber, bueno, no soy la única que estoy pasando por esto, pero quiero ver cómo le hicieron para pasar al siguiente nivel, o cómo, cómo lograron superar algo. Entonces, se me hace muy importante. Sí. Eh, este tipo de cosas. Y de hecho, sé que participaste también en otro proyecto en el que precisamente compartiste tu historia. Cuéntanos un poquito sobre esto. Sí. Fíjate que ese proyecto, Tere. Ah. ¿Cómo se llama el proyecto? Why can't they just? Uh-huh. 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 En, en español sería, pues, ¿por qué simplemente no puedes, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Hacer algo. Uh-huh. Entonces, fue un proyecto en el que sí me tomó mucho de mí, la verdad, contar mi historia, aunque nada más fue un pedacito de mi historia. Fue algo muy, muy, muy personal y muy doloroso en ese momento. Fue algo que me pasó hace ya casi 20 años. Entonces, sí, fue pérdida de un bebé mío. Entonces, era como que volver a remover todo eso. Sí, era, sí lo pensé, pero lo hago, no lo hago. Pero algo en mí me decía que sí, ¿no? Y dije, bueno, lo voy a hacer, lo disfruté mucho. La verdad es que cuando vi el video de mi historia y todo, dije, mira, es muy diferente la historia que tú te cuentas, Tere. Cuando ya cuentas tu historia y te ves por fuera. ¿Verdad que sí? Muy diferente. Totalmente de acuerdo. Quiero invitarlos a todos para que vean la historia de Liliana. La página se llama Why Can They Just? Y ahí van a conocer un poco más sobre de lo que ella nos está hablando de manera particular. Es una entrevista fascinante. Su historia es fascinante. Aquí la ven. Súper sencilla y todo, pero tiene una historia maravillosa. Un gran ser humano maravilloso. Gracias, Tere. De verdad que sí. Entonces, sí es importante que visiten la página y vean tu, este evento. Me ha tocado, he tenido la oportunidad incluso de verlo en el cine. Entonces, y cada vez que lo veo, de igual forma, me mueve completamente. Y te felicito porque es difícil el compartir nuestras historias, pero de verdad que podemos lograr un gran impacto. Sí, sí, Tere. La verdad es que sí, porque yo creo, igual que tú, que contar tu historia es inspirar, ¿verdad? A las mujeres allá afuera. Y es decir, ¿sabes que si yo pude, tú puedes, no? Ajá. Y nada, nada es imposible. Y cualquier situación difícil que estés pasando es siempre es, piensa que es temporal, ¿no? Eso no es permanente, es temporal y vas a salir de ahí, ¿no? Totalmente. Y apoyarnos entre nosotras. Me acuerdo mucho, precisamente estábamos en tu casa cuando platicamos con Esperanza. ¿Te acuerdas? Sí, que decía ella, este dicho que dicen que entre mujeres, este... Nos podemos, entre mujeres, ese de la obra de teatro, el... No, básicamente era como ella decía, como un dicho que tenemos en México, que mujeres juntas ni difuntas. Pero no es cierto. Me acuerdo mucho de ella. Y realmente, al contrario, las mujeres estamos para apoyarnos mutuamente, para decir, bueno, ¿sabes qué? Abro la puerta, a mí me costó trabajo abrir la puerta, pero la dejo abierta para las personas que vienen. Claro. Y no vernos como una competencia, sino vernos como compañeras apoyándonos mutuamente. Y eso es lo que veo que estás haciendo tú en el grupo. Sí, Tere, porque nunca sabes quién viene detrás. A lo mejor y le toca, no sé, a mi nieta, ¿no? A lo mejor a tu nieta también. A lo mejor, no sé, no sé. Nunca sabes, ¿no? Nunca sabes. O sea, por algo tiene uno un llamado y hay que seguirlo, ¿no? Yo soy mucho de eso. Yo siento que tengo que hacer algo. Y a veces, a veces es muy chistoso porque le digo, digo, ay, no, 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 es mi mente ahí. No, no, no. Ponte a trabajar, ponte a hacer esto, ¿no? Pero ya cuando es algo así como que yo siento como que está ahí, ahí, ahí constantemente conmigo, entonces digo, bueno, es como que yo creo que tengo que darle. O sea, básicamente es como ese llamado al servicio social, al servicio comunitario. Cuéntanos sobre eso. ¿Hay algo en especial que te haya hecho tomar como la decisión de decir, quiero apoyar a la comunidad? O sea, independientemente de las necesidades que tengamos y todo eso, pero hay algo en ti que tú digas, bueno, pues, yo me sentí inspirada por tal persona o es algo que surgió de ti. Pues, yo creo que, yo creo que a lo mejor eso también es muy natural y muy de uno, ¿no? Yo, yo me acuerdo mucho mi papá, yo creo que viene de ahí, ¿no? De lo que uno creció y cómo, lo que viste con tus papás y todo. Entonces, yo me acuerdo que mi papá era muy, muy dadivoso, ¿no? Y siempre andaba ayudando a todo mundo. Entonces, mi mamá decía, tú te pareces a tu papá muchísimo, eres igualito a tu papá. Entonces, yo creo que a lo mejor de ahí viene eso, Tere, no sé, pero, pero el trabajar por una causa, ¿verdad? Ya sea en un trabajo en donde te paguen o no, eso, yo creo que esa satisfacción es, nadie te la quita, ¿no? Totalmente. Y yo creo que lo que estamos haciendo en la actualidad es que queremos generar cambios sociales que favorezcan, no solamente el futuro, pero que nos favorezcan de manera inmediata también a las mujeres. Yo soy así como, me encanta la palabra hoy porque es como, queremos un mejor futuro, pero yo quiero un mejor presente. Y creo que este, como los puestos como de toma de decisiones y todo eso tiene que ser algo en lo que en la actualidad lo necesitamos, que haya mayor representación. Exacto. Y yo creo que, y yo creo que poniendo nuestro granito de arena, Tere, también estamos como que ya haciendo un cambio a tener esa igualdad de género, ¿no? Ajá, ¿verdad? Exactamente. A de que somos más y tenemos más voz y ya nos tienen que escuchar, entonces, ¿verdad? Tenemos que, 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 que juntarnos, apoyarnos entre todas. Totalmente, de acuerdo contigo en eso y también es importante, como lo mencionaba, te digo, hace como, no sé, quizás hace un par de meses o tres meses que tuve un invitado con el que hablábamos que no, o sea, de ninguna manera el querernos empoderar a las mujeres es como somos más que los hombres ni nada, sino el contrario, es trabajar en equipo. ¿Verdad? Entonces, es trabajar en equipo con las mujeres y trabajar en equipo también con los hombres. Exactamente, fíjate que en estos días me puse yo a leer algo de, referente a lo, a la palabra feminismo, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor el, el, el escuchar esa palabra quizás la gente o los hombres se sienten como que un poquito ofendidos, ¿no? Ay, ahí vienen de feministas, ¿no? Pero si te, si, si buscas lo que significa es, es precisamente eso que acabas de decirte, es nada más la, la igualdad de género, ¿no? O sea, es, es, es querer tener los mismos derechos que tienen los hombres, ¿verdad? Eso es todo, ¿no? Exactamente. Pero si es una palabra como que a lo mejor muy fuerte. Sí, a veces la verdad es que sí como puede, puede llegar a asustar, pero una de las cosas en las que tenemos que trabajar actualmente, por ejemplo, que estamos buscando, pues, es la equidad salarial. Sí. El recibir, este, y especialmente con respecto a las mujeres de, de color, pues, es muy importante el buscar que todas tengamos una vida digna y tratar de hacer las cosas lo mejor que se puede. Claro. Pero bueno, esto es algo fascinante. Me encanta que vayas a tener un evento ahora en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Nuevamente va a ser en la UNAM, ¿el día? Sí, al día 9 de marzo a las 7 de la noche. Este, ¿cómo se pueden registrar? A través de Facebook, ¿va a ser gratis el evento? Sí, el evento es gratis, sí, 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 sí. Este, ¿tienen un cupo limitado? No, en realidad, mira, la locación es, es bastante amplia, entonces, yo creo que si llegan más temprano, pues mejor, ¿verdad? Pero no, ojalá hubiera muchos, mucha gente, muchas mujeres que vinieran a aprovechar a nuestra expositora que viene a hablarnos de un tema tan lindo, ¿no? Pero, este... Por lo menos el tema, adelántanos un poquito. Bueno, precisamente eso, fíjate, ella nos va a hablar de cómo tener una responsabilidad social nosotras como mujeres. Ay, qué bonito. Sí, entonces, no nada más es de exigir y yo quiero y yo quiero, ¿no? O sea, y a lo mejor es que es muy... hay que tener mucho cuidado en no cruzar esa línea de, a lo mejor, querer ser, tener derechos e igualdad, pero al mismo tiempo como que hacer menos al hombre, ¿no? Entonces, así como queremos derechos y pedimos por derechos, también tenemos responsabilidades sociales. Por supuesto, eso es muy importante, entonces, cuenta conmigo que ahí estaré, porque... Sí, sí. Para mí es fascinante este proyecto de Mujer Poder Hoy porque aprendo muchísimo de todas ustedes, de cada una de las entrevistas siempre me llevo algo y trato de ponerlo en práctica y, pues, el objetivo principal es eso, seguir creciendo de manera profesional y de manera personal. Y me encanta que es la tercera vez que estás en el programa y siempre traes proyectos nuevos. Siempre hay algo, ¿verdad? Siempre hay algo. Bueno, pues, es que seguimos ahí, las cosas llegan y se da y se abren puertas, entonces, pues, muy padre, Teresa. Hay algo más de lo que te gustaría, por ejemplo, lograr, como dices tú, bueno, este, tengo mi lista de cosas por hacer, pero todavía me falta esto. Todavía me falta. Sí, claro, no, no, olvídate, esto apenas, yo esto apenas estoy empezando, ¿no? Me estaba diciendo, mi hijo, precisamente, hace poquito hablaba con él y me dice, oye, mamá, ¿cuántos años tienes? Y yo, no, 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 vayas ahí. Dijo, no, mamá, pero te ves muy bien, ¿no? Y yo, pues, la verdad es que, es que ni pienso en eso, ¿no? La verdad, sí es cierto. O sea, porque si te sientes joven y te sientes con energía para emprender tantas cosas, o sea, dices, no, no, no. Me fascina eso que dices tú ahorita. No, hombre, esto es nada más desde el principio, todavía falta. Todavía no, es que la edad no tiene nada que ver en esto. No, totalmente de acuerdo contigo. ¿Verdad? Y eso tú voy a decir una cosa, te lo voy a, te, eh, ahorita que estás comentando sobre anécdotas, me tocó cuando entrevisté a Cher, que estaba con un grupo de periodistas y alguien le preguntaba, como, ¿cuándo? Imagínate nada más. Qué padre, imagínate ella. Ay, no, fuérsimo, no, no sabéis, para mí fue maravilloso. Claro. Y alguien le preguntaba que cuándo se iba a retirar. Exacto. Y ella dijo, bueno, ¿qué es eso, no? O sea, ¿por qué tengo que retirarme? Exacto. ¿Cuándo le han dicho a un artista, no sé, no me acuerdo a quién mencionó de manera particular, pero diciendo, bueno, ¿cuándo le dijeron a Salvador Dalí que cuándo se iba a retirar? Exacto. Yo soy una artista y sigo creando. Claro. Entonces, de alguna manera es como, en cada uno de los diferentes rubros en los cuales nos desempeñamos, es como, vamos a seguir adelante. Claro. Todo el tiempo. Fíjate, en el grupo tengo una amiga, muy amiga mía, ¿no? Ella tiene 70 años, Teres, 70, ¿no? Y apenas está reiniciando porque ha hecho muchos negocios, ha hecho muchas cosas en su vida, pero ahorita está empezando un negocio y deberías de ver con qué ganas lo está emprendiendo. Sí, 70 años. Wow. Maestra retirada y dice, no, o sea, pero, pero pues si yo todavía tengo mucho que hacer y dar, no, 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 no. O sea, y te lo juro que la oigo y la escucho y digo, wow, o sea, si esta mujer. Mira qué bonito que menciones eso porque como, especialmente los latinos siempre es como, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Vamos a quitar eso a un lado y vamos a enfocarnos en tratar de, de seguir creando cosas nuevas. Sí, sí, pero fíjate, así como ella, tengo otra que dice una, ay, pero es que yo ya tengo 50 años, ¿yo qué voy a hacer, no? Entonces, es la mentalidad. Es la mentalidad. Eso es todo. Si tú te sientes joven. Sí, 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 sí. La redundancia, ¿verdad? De todo el tiempo, todos los días. Entonces, yo, lo único que yo puedo decir es que sigue, sigue, síguelo, sigue tu sueño. Lo que tenga que hacer, lo que tengas que hacer, por lo que tengas que pasar, nunca desistas en eso, ¿no? Porque es algo que, que si, que si no lo haces, pudiera ser que te arrepientes toda la vida, ¿no? Entonces, más vale decir, lo hice y no me fui bien. Lo intenté. Claro. A decir, bueno, lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, lo que sea, sigue, sigue tu sueño, cualquiera que sea en tu vida, ¿no? Eso y lo que comentaste, por ejemplo, con respecto también a tu amiga, de que muchas veces me he preguntado, y me han preguntado también, yo creo, ¿cuántas veces tienes que empezar? Pues las veces que sean necesarias. Sí, tiene, una y otra vez, una y otra vez, las que sean. Así que, con, con este mensaje de empoderamiento femenino, de conmemoración al Día Internacional de la Mujer, Lili, te agradezco muchísimo y una vez más, invitamos a todos para que vean, eh, tu historia en la página Why Can They Just, es un, eh, un proyecto del YWCA en el cual, eh, Liliana participó y te felicito. Gracias. Por todas estas iniciativas y todos estos sueños que poco a poco has ido convirtiendo en realidad. Gracias, gracias. No, yo tengo mucho que agradecerte a ti, tú lo sabes, yo te quiero mucho y, y de verdad, gracias por estar, por, por darme la oportunidad de estar aquí de nuevo y, 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 bueno, pues. Esta es tu casa. Este abrazo fuerte. Esta es tu casa. Gracias. Hemos pasado muchísimas cosas. Muchas. Y me encanta. Muchas. Porque esta no va a ser la última vez, sé que vas a, a tener como proyectos nuevos. Sí. Y siempre Mujer Poder Hoy va a ser tu casa. Claro, qué hermosa. Gracias, Tere. Gracias. Pues, muchísimas gracias a, 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 a Lili que nos acompaña una vez más y gracias a todos ustedes que nos acompañan desde su hogar. Los esperamos, eh, el próximo mes con una historia más. Y si tú que estás en casa tienes alguna historia que compartir, tienes algún testimonio, escríbeme, por favor, a Teresa, arroba, mujerpoderoy.com. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye. 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 Bye.